Eso de que los grupos de trabajo tengan que ser a número impar, lo establece el reglamento interno de la comisión, que ha sido aprobada por el pleno de la comisión. Por lo tanto, con la misma autoridad con que el pleno de la comisión apruebe ese reglamento interno, puede aprobar algo distinto, que para un grupo de trabajo no sea un número impar, sino un número par. Pero en estas circunstancias, considerando que en el grupo de trabajo hay dos miembros de una misma bancada, uno de los cuales es accesitario y el otro titular, es evidente que los dos no pueden participar a la vez. Por eso es que el congresista presidente de la comisión de justicia nos manda un oficio el día jueves en la tarde señalando que solamente son cinco los miembros del grupo de trabajo, porque no podían considerarse los dos accesitario y titular. Ya hemos precisado que en el pleno del congreso, en la última parte del pleno del congreso, se determinó que el congresista Rayardo, que era el titular, pase a ser accesitario en la comisión de justicia y quien era el accesitario, el congresista Mulder, pase a ser titular. Entonces, hoy ha estado el congresista Mulder como corresponde. Somos cinco, entonces, los miembros del grupo de trabajo. El congresista Rosas, el congresista Espadaro, el congresista Mulder, el congresista Benítez y quien habla, de los cuales hemos estado cuatro presentes el día de hoy. Ahora, usted es con... Conferencia de prensa de la congresista Marta Chávez, ratificada en el cargo de coordinadora de derechos humanos del congreso. Ya tenemos una conformación, ya tenemos una conformación y yo no tengo que esperar a nada. Tengo simplemente, yo cité el día viernes para esta sesión y estamos realizándola, ¿no? Pero, ¿usted es consciente de la respuesta que va a tener quizás no sólo en otras voces políticas, sino también en ese sector de la población que ya se manifestó en su contra? Sí, yo soy consciente de todo y del derecho a libertad de expresión que tienen las personas, pero soy más consciente aún de las obligaciones que me corresponden, ¿no? ¿No? Sí, ya ves, la incorporación del Mulder como miembros titular, justicia, ¿no rige a partir de mañana cuando se une la congresión de justicia a efecto de recibir...? No, no, porque ya, como les digo, está en el acta, en el acta de la sesión del día martes 5, ¿dónde está? En el acta de la sesión del día martes 5 de la comisión del congreso ya se determinó que el señor congresista Mulder era miembro del grupo. Ahora, congresista, uno de los primeros actos de este grupo de trabajo ha sido el pedido de Mauricio Mulder de recabar información de la comisión de la verdad y más allá del informe final. ¿Esto qué implicancia va a tener? ¿Hasta dónde tiene facultad de su comisión? Es que eso, miren, el grupo de trabajo nuestro se llama grupo encargado de, en la parte pertinente, seguimiento y evaluación. O sea, el pedido del congresista Mulder creo que va dentro de ese concepto de seguimiento y evaluación. Además, hay una cosa que parece que se ha olvidado en los últimos días, y es que los congresistas individualmente y el congreso institucionalmente tiene tres potestades. Fiscalizar, representar y legislar. Deberíamos comenzar por legislar, que es la actividad quizás mucho más importante. Pero la labor de fiscalización, la atribución, el derecho a fiscalizar, nadie lo puede quitar. Y lo tienen los congresistas individualmente, los grupos de trabajo, incluso les he leído yo el reglamento interno de la comisión, y ahí claramente se dice que los grupos de trabajo en el artículo 40, los grupos de trabajo conformados al interior de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se hacen para el estudio o investigación de un determinado tema. Si nos han dado el encargo de hacer el seguimiento y evaluación de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, es perfectamente ajustado lo que ha pedido el congresista Muller y apoyado por el congresista Espádaro. Les repito, con cargo a que aprobemos nuestro plan de trabajo. Todavía no tenemos aprobado el plan de trabajo. Disculpe que insista, pero el reglamento del Congreso es claro, dice que para reunirse en un subgrupo de trabajo tiene que haber un número impar de parlamentarios. No, no, eso lo establece el reglamento interno de la comisión. Pero así como le explicaba, así como la comisión aprueba el reglamento interno, la comisión puede aprobar que un grupo de trabajo no tenga número impar sino par. Es el mismo nivel de decisión. ¿Quién decide sobre el reglamento interno? El pleno de la Comisión de Justicia. ¿Quién decide la conformación de los grupos de trabajo? El pleno de la Comisión de Justicia. Por lo tanto, el pleno de la Comisión de Justicia puede definir lo que corresponda. Así es, totalmente. Es el mismo nivel de decisión. Pero para que entendamos, ¿eso va a ser debatido mañana entonces? No, el día de mañana no se debate. Y yo sé que hay algún grupo que quiere presentar seis miembros del grupo de trabajo, ¿no? O sea, sé que la estrategia de algunos grupos políticos es querer hacer el entrismo, que se llama, al grupo de trabajo, con lo cual se desnaturalizaría, ¿no? Un grupo de trabajo precisamente es un grupo pequeño, ¿no? Ya el congresista Benítez intentó desaparecer el grupo y la Comisión decidió que no. Ahora, aparentemente, por vía, diríamos, por un subterfugio, pretenden entrar al grupo de trabajo. Eso ya demostraría, pues, que se está utilizando, desde mi punto de vista, mecanismos poco éticos, ¿no? Hacer el entrismo en una comisión, en un grupo de trabajo, queriendo desconocer que ya el pleno de la comisión se pronunció por la existencia de ese grupo de trabajo y quererlo desnaturalizar. Metiéndole 19 integrantes, ya pues sería una burla, ¿no? Entonces, yo espero que eso no ocurra, pero es evidente que sería un mecanismo, diríamos, poco ético, de querer desconocer lo que la comisión y lo que el grupo de trabajo consideraban. ¿Entonces la Comisión de Justicia mañana puede ampliar el grupo de... Así podría ampliarlo. Pero les digo, no de tal manera que signifique ya no un grupo de trabajo, pues. O sea, los límites los da la razonabilidad, ¿no? Siempre en las cosas hay que ser razonables. Sobre todo para equilibrar el tema de la conformación política, ¿no? ¿Qué significa equilibrar? Mire, ha estado equilibrado desde que nació este grupo, pero los que no participaron hasta en tres oportunidades fueron los de Gana Perú. Entonces, que ahora, a la hora tardía, quieran rectificar y decir que quieren entrar, ya no se les va a creer que sea solamente con el propósito de estar presentes y no quieren cambiar la, diríamos, la correlación de fuerzas, ¿no? En el grupo. Eso sería, pues, querer sacarle la vuelta, creo, a lo que se ha decidido en la comisión y lo que se ha decidido en este grupo de trabajo. Yo no creo que se llegue a eso, ¿no? Sí. Gracias a ustedes. Culmina la conferencia de prensa entonces de Marta Chávez, ratificada por su grupo de trabajo como coordinadora de derechos humanos, por mayoría tres votos a su favor, incluido el de ella, y abstención de parte del congresista Mauricio Mulder, nuevo integrante de este grupo de trabajo. Es la información, ahí la tenemos. Vamos a regresar en cualquier momento ya con mayores reacciones del Parlamento Nacional. Gracias.